de los ganadores de los clientes fieles de Almacenes La Catorce. Vamos por más. Acá tengo el ganador número 31, Hernán, no, Henao Sastoque, Mayra Alejandra. Felicitaciones para Enid Cortés, nuestra ganadora número 32. Ganador número 33, Beatriz Villar de Hurtado. Felicitaciones. Número 34, para. Es un nombre un poco indescifrable, tiene la cédula y el número de teléfono. AM Ordóñez, parece. AM Ordóñez, felicitaciones. Ganador número 35, María Marleni Ortiz Uribe. Felicitaciones. Número 36, Gladys Trujillo García. Felicitaciones. Número 37, Diego Villamarín Martínez. Felicitaciones. Número 38, para. Liliana Ramírez Zambrano. Felicitaciones. Se cumplen. Número 39, Ivette Alcure. Felicitaciones. El último que cierra esta tanda, que es el número 40, le corresponde a María Irma de Ospina. María Irma, permítame decirle a ustedes, a nuestros ganadores, que son los felices, pero felices compradores de Almacenes La Catorce, que siguen teniendo la oportunidad por ser fieles a este almacén, que lo está entregando todo, cada fin de semana. Porque con Almacenes La Catorce es comprando y ganando.